Muchas personas con diabetes tipo 2 están llevando un tratamiento totalmente equivocado para esta enfermedad y esto es, están poniendo todas sus esperanzas en unas pastillas. El gran error es que estos medicamentos no te corrigen el trastorno de fondo, no corrigen la resistencia a la insulina. Y el problema es que por más que bajemos el azúcar a expensas de medicamentos o de la insulina, las complicaciones se presentan tarde que temprano. Así que en este video te voy a explicar y te voy a compartir una historia de una persona con diabetes tipo 2 que pudo revertir en menos de 3 semanas esta enfermedad, sin ningún remedio mágico y sin ninguna cura milagrosa, con cambios bien sencillos, intervenciones totalmente naturales que están al alcance de todos, encaminados a corregir los problemas de fondo, a corregir esa resistencia a la insulina. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te motive y te dé claridad sobre en qué te tienes que enfocar para revertir la diabetes. Lo único que tienes que hacer es seguir paso a paso estas recomendaciones, súper sencillas que incluso parece que no funcionan, pero usted mismo póngalo a prueba y verá su resultado. Lo único que tienes que hacer es copiar lo que hizo el señor Alejandro, un hombre de 58 años, que empezó a sentirse cansado y con un pobre rendimiento sexual. Eso lo hizo reflexionar, dijo, esto no es normal, tengo que hacerme estudios, no estoy tan viejo, tengo 58 años para tener problemas al tener relaciones sexuales. Se hace unos análisis completos y para su sorpresa ve muchos asteriscos, muchos parámetros en negritas. Se preocupó y fue a consulta médica a una interpretación. En esa consulta el doctor le diagnosticó diabetes como tal, problemas de colesterol, le dijo que tenía que tomar medicamento de por vida y que no podía hacer nada y que le echara muchas ganas porque es una enfermedad bastante agresiva. El señor Alejandro salió muy decepcionado y muy triste con este diagnóstico porque decía, no puede ser, antes yo no tenía esto y ahora resulta que tengo estas enfermedades y ya no puedo hacer absolutamente nada. No conforme con ese diagnóstico empezó a buscar, empezó a buscar y encontró con un mundo de información acerca de la reversión de la diabetes. Entre tanta confusión fue intentando una cosa, fue con otra y ninguna parecía darle un resultado satisfactorio. Hasta que comenzó a hacer cambios muy sencillos sin enredarse con tanta información. Durante la primera semana disminuyó el consumo de harinas, de azúcares y de comida procesada. Empezó a comer la mayor parte del tiempo en su casa o elaborar él mismo sus comidas y encontró algo que desconocía que es el ayuno intermitente. El problema es que le daba mucha hambre y no aguantaba muchas horas, así que empezó con 8 horas de ayuno. Durante la segunda semana se dio cuenta que le estaba haciendo falta varias cosas importantes, entre ellas la actividad física y como no le daba mucho tiempo, empezó a ser lo más sencillo que es caminar 30 minutos al día. Y había ocasiones que caminaba más de 10 mil pasos al día. Además se dio cuenta de su gran error, la alimentación que estaba llevando era baja en carbohidratos, pero también era baja en fibra. Empezó a incorporar más verduras, más vegetales, sin tantos aderezos procesados, y hacer otros ajustes en su alimentación porque también se dio cuenta que le estaba faltando el magnesio. Más pescados, más mariscos, frutos secos. Y después de dos semanas de hacer estos cambios tan sencillos, observó como sus niveles de glucosa en ayuno estaban entre 130 y 140 miligramos, a diferencia de cómo había iniciado él. También hay que recalcar que estos valores de glucosa no los había visto en un buen tiempo, incluso con medicamento no lograba bajar a estos niveles. En la tercera semana se dio cuenta de que ya no tenía tanta hambre, menos antojos, más vitalidad, su problema para tener relaciones sexuales se fue corrigiendo sin necesidad de tomar ningún medicamento y pudo alargar su ventana de ayuno a más de 12 horas. Hizo el ajuste en el ayuno intermitente, siguió aprendiendo más acerca de su comida, aprendió a leer etiquetas y se dio cuenta que muchos productos que él consumía en realidad no eran de calidad y le estaban haciendo daño, al mismo tiempo que no dejaba de caminar o hacer ejercicio. Y después de la tercera semana, por fin su glucosa amaneció en 95 por debajo de 100 miligramos. Al señor Alejandro tan solo le tomó tres semanas en poner en marcha el proceso de reversión de la diabetes. Lo único que tienes que hacer es copiar estas recomendaciones y vas a ver cómo el resultado es espectacular. Esto es precisamente lo que hacemos nosotros en nuestro programa Reto 21 para revertir la diabetes. Es un programa enfocado en ayudarte a cambiar tu alimentación, incorporar la cantidad de fibra suficiente, alimentación balanceada, el ayuno correcto de acuerdo a tu metabolismo, lectura de etiquetas e ingredientes y que tengas un entendimiento mucho más claro acerca de este problema. Porque eso sí, estas recomendaciones funcionan si es una diabetes tipo 2, cuyo problema principal es la alimentación. En la vida real hay personas que tienen otros problemas agregados, cortisol, inflamación crónica, problemas de sueño, problemas tiroideos, hígado graso, donde hay que hacer otros ajustes o agregar otras intervenciones para que esa reversión sea total. De tal forma que el señor Alejandro se hizo otros análisis cuatro semanas después de haber cambiado estas cosas. Si usted se fija, no tomó ningún suplemento milagroso, no tomó ningún medicamento, ningunas gotitas para bajar el azúcar, cambios que todos podemos realizar para que te baje tu nivel de triglicéridos, baje tu nivel de glucosa. Con estos análisis, el señor Alejandro decidió ya no tomar medicamento, al fin y al cabo no le estaba ayudando y lo que sí le estaba ayudando son estos pequeños cambios que le estaban quitando la resistencia a la insulina. Así que lo invito a que ponga a prueba estas recomendaciones y si tiene muchas dudas se puede acercar a nosotros para guiarlo paso por paso cómo ejecutar este proceso de reversión de la diabetes. Pueda quitar medicamento, quitar insulina y sacarle la vuelta a esas complicaciones potencialmente mortales de esta enfermedad. Te dejo más información en la descripción de este video. Puede descargar el programa con el calendario de actividades para que conozca cuáles son los temas que vamos a manejar de una forma dinámica, interactiva y muy eficiente. Volvemos a aclarar que esta reversión de esta forma va encaminada a la diabetes tipo 2 porque también hay otros problemas de glucosa, otros tipos de diabetes que requieren un proceso diferente. Es bien importante confirmar qué tipo de diabetes se padece porque si no entonces desconocemos cuál es el problema que tenemos que corregir. En la diabetes tipo 2 sabemos que es la resistencia a la insulina. En este programa también usted aprenderá sobre qué estudios se recomiendan para conocer con precisión cuál es el tipo de diabetes que padecemos. En conclusión, los medicamentos para la diabetes te ayudan a bajar tu nivel de azúcar pero no te ayudan a controlar o revertir la enfermedad. Puede ser un poco confuso pero te lo juro que son cosas diferentes. La diabetes es los problemas metabólicos. El azúcar es el nivel de glucosa. El tratamiento para la diabetes tipo 2 debe involucrar ambas partes. Bajar tu nivel de glucosa por un lado por supuesto pero por otro lado corregir los problemas de fondo. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero que este video te ayude, te motive y te recomiendo una vez más copia los pasos del señor Alejandro para que logres revertir esa diabetes tipo 2.